Como una pantera rosa Estoy en shock Estoy en shock Ya llegamos a un restaurantito este, bien rico ¿Alguien me marcó? ¿Alguien te marcó? A ver, voy a revisar Que está de hecho es más o menos Amigos, vamos de salida Y quiero decirles que el auto es un horno Ahorita ¿Cómo están? Amoski es Amoski Y en Yami nos encontraron en el carro justo Sí, pero Amoski es Amoski rostizado Uff, wow, ahorita entramos al carro No, yo no entré, tú entraste En esos días hace calor Últimos días de agosto Uff, no quieren imaginar Y ahorita entra al carro Y hay muy poquito espacio para salir Miren cómo dejó su auto Aquí Y apenas si tenemos espacio para... Pero sí sale, tienes espacio Amoski A ver, tú me dices Ok, vamos a hacer la de viene, viene Viene, viene Viene, viene, viene Aváncele güero, aváncele, aváncele, aváncele Ya, ahora para atrás Para atrás, para atrás Vamos a hacerla así como lo hacen en México Ah, ya pegó Güero, ya pegó su llanta ¿Ah? Ya pegó su llanta acá ¿A qué? Atrás Ya no puede hacerse para atrás Ah, no puede más Ah, pues ya te di propina ¿Por qué me pones las caras así? No me diste propina Por eso dejé que se estacionara Qué mal viene Ah, después de ese señor Que hace mucho calor A ver, vamos a ver La astucia de Amoski para así Qué mal viene, viene Sí Ya, ya, joven Así vamos a salir en 50 intentos Ya sale ahí, joven A ver Aváncele ¿Cómo ves? Ya, ya salió Ya salió Ahora me tiene que dar ¿O ya te llevo conmigo? Pues por ahí, ¿no? Ay, qué calor Ya te llevo conmigo Uy, uy Porque no me sirviste de nada Te sirvo de adorno Amigos, por acá, por acá Vamos a ver No, eres muy mala Viene, viene Vamos a cambiarte el trabajo Por favor Espera Espera Para esto así no No, no la armo Cinturón, ¿eh? Primero el cinturón Aquí sí te ven sin el cinturón ¿De cuánto es la multa? Mucho Como 500 shekels 500 a mil más o menos Pero aquí hay puntos Aquí hay puntos de manejo Si llegas a 28 puntos Te llevan tu licencia Para unos tres años Ya no puedes manejar Y tú tienes que hacer Todo el curso de nuevo Que como seis meses El curso dura para manejar Entonces, por ejemplo Si pasaste en rojo Ya son ocho puntos Entonces como cuatro rojos Ya valió Ah, no Pues a lo mejor no Aquí sí Hay que tener bien cuidadito Con las multas Sí Bueno amigos Hoy vamos a empezar el vlog Saliendo de la casita Porque Mosky tiene que recoger unos paquetes Porque a mí mis paquetes Me llegan a la casa Ay, mira cuántos paquetitos Son bien chiquititos Estos paquetitos Ya pido cositas Ahorita estaba Un sale Ajá En la página donde yo compro Mis paquetes Sí, yo estoy Entonces yo decidí que Voy a comprar Varias cositas Este sale Saben chicos Se bajan Dos dólares Pero No es cierto No Se baja un poquito Amor te lo juro Yo entré y vi Por ejemplo Yo compro a veces ahí ropa Y había 45% de descuento O sea la mitad del precio Le bajaron Pero yo tengo un programa Que te dice Cuando había el precio del producto Por todo su tiempo Entonces ¿Qué pasa? Antes del sale Un mes antes Ellos suben el precio Como suben Como 10, 20% Y luego hacen Como que bajaron Los 40% Pero 40% De un producto Que cuesta No sé 100 dólares Son No mucho No mucho ¿Cuánto? 40 dólares Y lo que se baja De un producto De 100 dólares Por ejemplo 10 dólares Pero tú no sientes Que estás comprando Barato y ya Es la emoción De comprar en los descuentos Siempre sientes Que ahorras Pero no ahorras ¿Sabes cuándo si ahorras? ¿Cuándo? Cuando compras Varias cositas Imagínense Si compraste 10 cositas Si cada uno tenía Un dólar de descuento Ah, sí Entonces tú ahorras De 10 dólares Si compras una cosita Una vez al año Como nosotros No, tú pides bastante Yo cada mes pido algo Algo Me llega Cada semana Me llega algo diferente Ah, mi postal Que me cerraron aquí Ah, sí Me cerraron la postal Que me quedaba Justo en la casa Bueno, vamos a ir A ver, voy a poner Voy a poner la dirección Y ahorita los veo No encuentro Acabo de abrir Uno de mis paquetes Y miren lo que recibí Me encantó Son unos aretes de gato Que tienen una perlita En la panza Qué bonitos se ve Son muy bonitos Miren, así se ve Milgaditos bonitos Están padrísimos Me encantaron Menos de un dólar Menos de un dólar Pero, ¿cuánto duran unos así? Que son baratas Es que mira Son muy muy delgaditos, ¿verdad? Son delgaditos Obviamente si los cuidas Te duran bastante Estas cositas Estas cositas Que son así pintados O bañados en oro O en esto de fantasía No, está la pintura No es de oro Sí, obvio No es de oro Hay que mantenerlos En las bolsitas estas Para que no les toque La humedad Y eso Y ya se mantiene Por ese precio Puedes comprar un montón ¿No? Sí Y cada día cambiar Cada día Menos de un dólar Me encantaron Bonísimo Mi Cleopatra Ya llegué al postal A ver, vamos a ver La Musky ¿Qué trae? ¿Esperas aquí? Sí, ya sé Con este calor Yo no salgo ahorita Ay, mira Yo no salgo Ahorita vengo A ver Vamos a ver Qué pide la Musky Mientras 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 Me voy a poner Mis aretitos Nuevos Vamos a ponernos Espéren Los voy a poner aquí A ver Ay Habían un montón Un montón de modelos Para elegir Pero estos eran Como los más bonitos Ay No puedo Se me cerró El hoyo Del oído Ya Ay, ay Ay, qué padre Ahí viene la Musky Con sus paquetitos Nuevos Viene de rosa Como la pantera rosa Como tú vas por cosas chiquitas Yo voy por cosas grandes Mira Yo creo que yo sé qué es A ver Mira ¿Lo vas a abrir ahorita? Te va a encantar ¿Quieren esperar? No 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 queremos esperar Uy Si No Pues ya Ya vimos Hacemos Enseño De lo que había llegado Porque es Wow Yo lo había esperado Por mucho tiempo Y he ahorrado Por mucho tiempo Para tener esto Mucho tiempo He ahorrado Ahora Yo te quiero traer A comer algo Callejero ¿Cómo ven? Ustedes todavía no vieron Nada de una comida Callejera de Israel Una shawarma ¿Una shawarma te antoja? Sí, sí Se me antoja Vámonos Wow Una shawarma Dentro de una pita así Ah Rico Sí, sí, sí Se me antoja A ver ¿Dónde vamos a conseguir shawarma? Shawarma Ay, hay muchos lugares Yo no conozco Ahora sé que no hay problema Oye Muchos me dicen que Israel Se parece a México ¿Tú qué dices? Si quitas todo el verde Si parece Sí Pero lo que más me gusta Las calles Que tienen mucho Muchos árboles Que tienen todo Todo verde Flores Arregladitos Me gusta esto Y que las banquetas Tienen espacio Para caminar Puede ser Parece como la zona De... ¿Sabes? Me recordaba mucho La zona De México Que se llama Eh... No creo acá Condesa Ah, Condesa También Y fíjate que los judíos Fueron Que construyeron La Condesa Ah, ¿sí? Sí, vamos a ver ¿Sabías esto? No, ya no sabía Sí, investigan sobre Condesa Yo había chismoso Por esas cosas Me había interesante Porque Condesa La verdad Siempre servía Con mucha verde Bonito Arregladito Ahí No hay basura Aparte de eso Que hay mucha fiesta Por ahí, ¿no? Sí Hay que investigar Bueno, entonces Amigos, vamos a investigar ¿Dónde es? Acá de la noche Estoy en shock Estoy en shock Estoy en shock Pero tiene unas máquinas Enormes Allá adentro Se ve, ¿eh? Sí Ustedes no ven Porque Ni yo veo Ah, no Una máquina así grande También es pintorería Tienen planchado ahí ropa Hacen muchas cosas ¿Quién sabe? Nosotros no planchábamos la ropa Pero sí, este Teníamos cuatro lavadoras Era cuatro lavadoras Y una secadora, ¿verdad, amor? ¿O tres lavadoras Y una secadora? No, tres, tres ¿Tres, tres? Tres, tres Claro que sí ¿Cómo fue una secadora? Ay, sí, es cierto Era grande Ya ni me acuerdo ¿Sabes qué? Tengo dos videos Por ahí De cuando tenemos La lavandería en Cancún Se los voy a dejar Para que vean Cuando estábamos en Cancún Ahí les reclutí Sí A ver Nuestro primer negocio Nuestro primer negocio Qué rico estaba ¿Te acuerdas cómo trabajábamos Ahí lavando la ropa? Sí Lavábamos nosotros la ropa La doblábamos Todo hacíamos Todo hacíamos Somos bien trabajadores, chicos Que no piensan Que nada más estamos Ande, ande Grabando así Sí Estamos bien así Somos creativos Pensamos de dónde Para el futuro Sí Y la barandería Lo que más me gustaba Se llamaba Por el nombre de tu abuelita Que ella tenía su tienda Que se llamaba La Popular Sí Casi teníamos Nosotros también le copiamos a mi abuelita Nos va a demandar mi abuelita Le pusimos también la Popular Y saben qué Nosotros teníamos esta lavandería Y enfrente de nosotros Justo en la esquina había otra lavandería O sea, éramos, digamos De competitivos Sí Y la gente de repente Empezó a venir mucho, mucho Con nosotros Porque decían que ahí les pintaban La ropa Se perdían las prendas Que no lavaban bien Y nosotros tuvimos un truco En la lavandería Que nadie, nadie Tenía ese truco Y era Que tú vienes Y escoges Tu aroma Para tu suavizante Nosotros tuvimos así Diferentes aromas Diferentes aromas Tú llegas a la lavandería Y hay mesa En la mesa parados Unos, ¿cómo se llaman? Estas copitas Sí, tapitas Y cuando tú dices Quiero para qué era esto Entonces tú escoges Así de las tapitas El aroma Y dices Yo quiero este aroma Para mi ropa Y nosotros Ay, qué bonito Ellos bien emocionados Así, ay Y saben qué Nosotros para empezar Este negocio Antes de irnos a México Fuimos con una señora Que tiene una lavandería Ahí en México Que nos cayó súper bien La señora Y le dijimos Que si nos podía dar Un curso De cómo lavar ropa Y estuvimos yendo Como dos días Tres días Con ella Y nos enseñó A lavar Nos dio sus trucos Para poner el aromatizante Aprendimos a hacer todo Y nosotros llegamos Ya bien maestros A poner nuestro dinero Así Ya nadie nos decía Cómo hacer Recuerdo que un día Llegó Una pareja Y entregaron Su ropa Y entonces Yo Metí Sus Calcetas Blancas Con color Así De color Y las calcetas Se pintaron Y yo Ay ¿Qué hago? Amor Salveme ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a comprar? Nuevo Ella tiene un corazón Así bueno Y yo Ay bueno Vamos a comprar Calcetas Nuevas Y fuimos a comprar Vimos la marca Y compramos Ay qué risa nos dio ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a comprar? ¿Cómo se lavaron? ¿Cómo nuevos? Yo dije ¿Cómo nuevos? Sí Pero nos dio mucha pena Porque no te hubiera faltado algo así Normalmente cuando entra en la gente No olviden de lo que entregan Muchas veces encontramos dinero Y esto Bueno Tuvimos así Poniendo al lado ¿No? ¿Derecho o no? ¿Verdad? Sí Claro Sí Pon un billete de 20 pesos Algo así Ay yo escuché que en México No va a haber billetes de 20 pesos Ah sí Ya no va a ver Sí No va a haber Entonces pon de dos mil pesos De dos mil Uy Dos mil pesos A ver si te regresas Él es el dueño Va a cerrar la bandería Va a cerrar la bandería Y se va a ir con el billete Es cierto Cierra la bandería y se va Imagínate Pues así amigos Nuestras historias con la bandería Sí La verdad que sí disfrutamos El Amusky cuando estamos ahí Descubrió un lugar donde vendían pozole Cerca de la bandería Oh sí Yo fan de pozole Como tres veces a la semana Comíamos pozole Sí Era nuestra Esta Cena Pozole Y te acuerdas que también Teníamos la bandería Y como teníamos el auto El Amusky después daba servicio de taxi Con mi auto Claro Porque teníamos estas que Ya vecinitas de ahí Que estaban cerca del local ¿Recuerdas? Y aparte voy a tener algo Tenerito de lado Y aparte también la esposa Tenía una bebé Sí, era una bebé Y entonces a veces Ella requería No tenían auto ellos Entonces a veces Ella necesitaba ir a algún lado A llevar a la bebé al doctor O algo así Y llamaba a Amusky Y a Amusky los llevaba Sí Entonces sí Nosotros Hice mi servicio de taxi Tal vez sea tan taxista También fuiste Igual Ay, bueno Amigos Nos estamos ya bien alargando Bien emocionados Aquí con todo Sí Pero bueno Vamos a ver si encontramos Este lugar De Shawarma Sí, vamos Yo creo que es por aquí Yo recuerdo más o menos Ah, creo que ya me trajiste Una vez aquí No creo Sí Vamos a ver Amigos Es este lugar Y miren ese perrito con bozal Perrito No me mordas A ver A ver Justo ahí lugar amor Oh, qué bueno Ah Bueno Es este lugar De Shawarma Vamos a pedir Vamos a pedir A ver Vamos A ver Amusky Llévame al local De la Shawarma Digo Le estaba diciendo a Amusky Que aquí está lleno de gente Y a veces me da pena Llevar la cámara grabando Que todos se te quedan viendo Buenas noches Amados Están Por Ebola Basta Están 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes pueden poner las ensaladas en estos platitos? Ya llegamos a un restaurantito este bien rico. Las cebollitas se ponen como en México. Sí, aquí las cebollitas frían como se llama, berenjena, hay muchos salados, así es pepino salado, eso es un chile en vinagre y eso es agua, pero no la tomamos. ¿Qué pasa con una persona que come diario shawarma? ¿Mafiós? ¿Cuánto es? Sí, es una porción grande, pero recuerda que lleva muchas ensaladas, lleva mucha carne y no hay mucho para que dices hay aceite o algo así, ¿sabes? Shawarma, para que sepan ustedes, es un pavo que lo están así poniendo en esta cosa que es pavo que hace vueltas como carnita o como se llama, carnita, ándale. Y de arriba ponen al pastor y de arriba ponen grasa de borrego y toda esta grasa se está escurriendo al taco israelí, la shawarma y la ponen en tu pan de pita o pan árabe que se llama, ¿cómo se llama? La fa, la fa, que es así redondito, grande, para unos que tienen mucha hambre le ponen en la fa y así se ve bien, con ensalada, con trina, hummus abajo. Ah, unos antojitos y un chelito nos puede faltar, ¿verdad? Bueno, vamos a comer y luego nos vemos chicos. A ver, voy a probar si es cierto que dijeron que está muy rico para acá. Está muy rico. ¿Está rico? Sí. Yo tenía mucho que no me comía uno de estos. Saben que dicen aquí, quien tiene la shawarma, este palo que ustedes ven, más grande, se dice que hay muchas personas que lo comen, ¿no? Y hay más que, más rico ahí. Por eso aquí el palo está enorme, enorme. Y hay unos tienditas que está así delgadito, chiquito. Nadie come. Ah, los tiendas están bien, rico. Bonísimo. En México hay muchos lugares donde venden shawarma. ¿Shawarma? ¿Sabes en dónde? No hay, todo crece. Nada que responete. Si viven en la Ciudad de México, por Parque Delta. Este local árabe. Hay un local árabe y por ahí venden esto. Sí, pero no lo hacen así en esta, que se hace vuelta. Lo hacen así en la plancha, la carne. Sabe normalmente igual, como tienen las mismas especias, pero no es igual. Porque no tienen fina, no tienen humo. Y esto es de la tanto que no, cremoso a esta carne. Aprovecho, chicos. Chicos, salimos bien llenitos, rellenitos nosotros, ¿ah? Y gordita tú. ¿Cómo? ¿Te llenaste bien? Hasta aquí. Qué rico es la chabarma. ¡Guau! Bueno, a todos siempre a todos a todas esas cositas, ¿cómo se llama? De comida rápida, ¿no? Sí. Todos les a todos. Comida cajera. Pero sí habrá gente que come diario esto, ¿sí, verdad? Bueno, sí, claro. Hay que comer sano, hay que comer sopitas, hay que comer verdura. Todas las ensaladas, por ejemplo, hay muchas ensaladas aquí con mayonesa. Sí. Hay, este, hummus, que está grasoso. Es grasa buena, pero de todos modos, no, guau. Ay, hablando de sopita, ¿tiene un antojo de una sopita? Así con limoncito. ¡Ay, qué rico! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Qué tiene? Algo está pasando. Una de las cosas es que digo antojo y otra es que me lo vaya a comer ahorita, ¿verdad? Ah, ¿tienes antojo? Sí. ¿De qué? ¿Una sopita de qué? Sopita como en México, ¿sabes? ¿De lentejas chiquitas? De lentejas y de estas como de letras o de estrellitas en salsa roja. Ay, qué rico. Sopita, sopita de México, pues. ¿Cómo crees? ¿Y saben aquí hago yo según sopita de México? A mí no me gusta. ¿Eso es normal? Esta sopita como de estrella. Ajá. Y la hago normal como la hago en México. Y toda mi sopita se chupa el este jugo. No, pues pones mucho de estrella. No, amor, yo hago mi sopita en México y no se hace así. Algo tiene la pasta esta. Claro que sí. Hay que poner poquito. Solo un toque. Bueno, pues enséñame, maestro, a hacer las sopitas. O sabes, yo creo que, oh, qué roidero. Yo creo que en México hacen el caldo aparte, como yo tuviera hecho, ¿no? El caldo aparte y hacen las lentejas aparte. Entonces cuando tú pides tu porción de sopita, él... ¿Qué estás hablando? ¿Tú me vas a enseñar a hacer sopita mexicana? Pero es el restaurante. No tienen junto el caldo con las lentejas. O sea, ¿qué restaurante fuiste? Porque en México hacemos la sopita. ¿Qué? ¿Era agarra así de una vez y ya? No, la sopita todo está ahí y ya nada más sirve esa sopita. ¿En la comida corrida? No, lo vas a tener separado. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a tener separado las lentejas con la... Con la... Con el caldo. ¿Mamá estás oyendo esto que está diciendo la mosquita? No, amor, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, fíjate. A ver, digan, o sea, ¿ustedes cómo hacen su sopita mexicana? Ok, ¿y cómo funciona eso en el restaurante? Yo te digo, te cuento el secreto, ¿verdad? ¿Por qué siempre los fideos son ricos en restaurantes? ¿Por qué siempre son frescos? ¿Cómo se hace, ok? En el restaurante que sirve pura sopa, por ejemplo. Ellos hacen los fideos en el mismo lugar, en una fríedora, pero que siempre el agua está hervida ahí, ¿ok? La ponen por unos seis minutos y la ponen en tu sopa aparte. ¿Cómo hacen los restaurantes que no tienen este calentador de agua? Hacen los fideos, los cocinan, ¿ok? Ponen en bolsitas, pues en cada uno, por ejemplo, cien gramos, los pesan. Y luego agarran tu caldo, te ponen el caldo y echan de esa bolsita los fideos a tu caldo. Así se hace, por eso los fideos siempre frescos, siempre ricos. Bueno, pues eso es para un restaurante. Uno para la casita, pues nada más necesita la sopita que se van a comer en el día. Pero hablamos de comida corrida, como las señoras hacen ahí. Pero ponen bien chiquito, ¿ok? Si una lenteja en la comida corrida te entra, tú dices, ¡guau! Estoy bien lleno, ¿no? Ya me llené una lenteja así chiquita estreita dentro. ¡Ah, sí, qué rico! Te voy a hacer un día sopita. He hecho días varias veces sopita, ¿eh? Sí, eso, wow, sopita rico. Las personas que no saben qué es comida corrida, es comida rápida de México. Es como el lugar donde tú comen los trabajadores, ¿no? Porque hay muchos, le me di cuenta, que hay muchos que nos ven desde Ecuador. Costa Rica, Puerto Rico. Exacto, Estados Unidos, que no saben siempre lo que hablamos de México, ¿no? Pues eso es la comida corrida. Es comida, por ejemplo, te dan, creo que son tres tiempos. Es el arroz, puede ser arroz o puede ser sopita, el guisado, que es el plato fuerte, y el postre, y te dan aparte agua de sabor o te dan un refresco. Esa es la comida corrida, lo que te dan en tu casa, lo que comes en tu casa, es comida corrida. Mi casa, tu casa. Mi casa, tu casa. Deja de estarte hablando de mamá. Mamá no está aquí, pero yo te voy a defender, mamá, ¿eh? Bueno, yo voy a pedir perdón a tu mamá, la verdad. Ahorita llegamos a la casa, yo le voy a pedir perdón. Vale, está bien, mamá. Vale, vale, perdíame, ¿verdad? Ahorita que están manejando, ¿qué no me va a dar? Bueno, muchos me dicen, Erika, ¿me puedes mandar una de estas jarritas que venden ahí en Israel? Pero, amigos, yo no creo que eso llegue hasta donde está allá. ¿Qué son jarritas? Ahí, estas jarritas, ahí dice 10 cheques. Ah, no, pero... ¿Qué es este ruido? Eh, ¿tu celular? Eh, ¿se está vibrando? No, no es el mío. Sí, seguro era el tuyo. ¿Alguien te marcó? No puedes hacer otra cosa aquí, no tengo dos celulares yo. ¿Alguien me marcó? ¿Alguien te marcó? A ver, voy a revisar. Que está el hechismoso. Ah, a ver, ¿quién te marca? ¿Quién te marca, mira? Estás queriendo revisar mi teléfono. Sí. ¿Ves a ver quién me marcó? ¿Qué te sientes? Te vas a hacer el video celoso. Ay, es Verónica, es mi compañera. Ah, pues es Verónica. Pues yo también pongo a los Pablos como Verónica. ¡Qué celoso! Ay, sí. Bueno, ahorita le contesto. Háblela, háblela. Le mando un mensajito. Háblela. No, al rato. Al Pablo. Al ratito. Al rato le marco. Al rato, en el baño. No prendes la ducha así que no escuchó. No. Ay, amor, ¿estás bañando? No sé cómo es Pablito. Soy yo, Eriquita. Bueno, no te razca a ningún Pablo. Pablo Escobar. Ay, amor. Ay, bueno. Amor, te voy a comprar este carrito como el viejito. Señor este. También tiene su mochila con ruedas. ¿Qué tiene, Mar? Y este señor con su carrito para ir al súper. Te voy a comprar uno así, amor, para que me lleves al súper. Vamos a comprar uno así, para que si tú salgas no vas a tener que comprar. Ya estamos de esta edad, mi chiquita. Ya, pues por eso te estoy diciendo que necesito mi carrito. Sí, necesitamos pensar por nuestra salud y cuidarnos así con el carrito. ¿Para qué cargar como burros? Sí, me pides una por internet, ¿y uno? Antes me daba pena cuando era niño, porque todos los viejitos cargan esto. Me daba pena. Yo mejor cargo así, miles bolsas, pero no me quiero mi carrito. Pero ahorita como soy grande y como soy más inteligente, yo quiero mi carrito. ¿Quieres tu carrito? Yo, que no me importa, te van a decir, mira a este viejito caminando. Te voy a pedir un carrito también. Era moda antes de viejitos. Cada uno tenía su carrito, ellos hablaban, ah, yo compré este carrito, ese es así, esa es así. Carrito turbo. Sí, era moda de viejitos, ¿quién tiene el carrito más grande? Y más así, detallista. ¿Sabes qué vi por AliExpress? ¿Quiero que me compres? ¿Qué? Un carrito que tiene roditas y se puede guardar en la bolsa. O sea, tú no vas por toda la calle ahí con tu carrito hasta que llegas a súper. Bueno, esta, llegas al súper, desarmas tu carrito, le sacas las ruedas y ya. ¿Sabes? Por ejemplo, yo puedo ir con mis amigas al súper. Mira cómo se puso, no puedo pasar. Ajá, no se entero. Menos de la calle. A ver, a ver, muévase. Muévase, ya nos están aquí ejecutándolos dentro. Y ahorita es de eso. Anyways, bueno, ya se quitó y nos dejó aquí atorados otra vez. Sí, pero yo mira cómo atorado. Ahorita la viejita va a pasar, mandarme con su bolso. Aquí, así, me estás parando medio de carril. Seguro, aquí la estoy grabando, así nos quiere golpear. ¿Quieren un chisme? ¿Qué? No, no sé si decirlo. No, no sé si decirlo. No, no sé si decirlo. No, no sé si decirlo.